¿Estamos viendo para caer otro lado de un pueblo? ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué se cayó la vía allá? ¿Se cayó? Con asombro. Así muchas ciudadanas no lo pueden creer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que hacer el empeñecimiento en medio día y puedan ser instalados los dos para la afectación de algunos que están en esas viviendas, que son las que les contaba, hay una sugerencia a los habitantes para que se vayan, pero ellos dicen que no.